Orgulloso, así si juegan todos los partidos, ustedes van a ganar muchas cosas, ¿sí? Todo depende de ustedes, como hablamos cuando antes de empezar el partido, nosotros, por más que nosotros hagamos lo que hagamos en la semana, si ustedes no vienen a la cancha y hacen lo que hicieron hoy, que es meter ficha y trabajar lo que trabajamos en la semana, no vale de nada todo el trabajo que hacemos, ¿sí? Solo depende de ustedes, nosotros somos simples personas que estamos parados y afuera para guiarles, nada más. Desde ya, chicos, este aplauso para ustedes, orgullosos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien, muy bien.